La tarde del jueves unos niños de la comunidad Mesa de Ibarria se encontraban buscando una vaca en el camino de terracería sin pensar que lo que encontrarían sería algo aterrador. El cuerpo de un hombre en avanzado estado de putrefacción y calcinado estaba entre un montón de basura y escombro. Asustados corrieron hasta donde sus padres estaban y les contaron lo sucedido. Estos fueron los que dieron aviso a las autoridades quienes de inmediato se trasladaron a la zona que está a unos kilómetros de la comunidad. Elementos municipales y agentes de la Fiscalía General del Estado llegaron y aseguraron el predio baldío en lo que peritos recolectaban evidencias del caso, ordenando después el embalaje de la víctima para trasladarlo a sus instalaciones. Una hora después de que se diera a conocer este suceso, a eso de las 6 de la tarde, otro reporte requería la presencia de los uniformados, pues un hombre había sido ejecutado dentro de su departamento en la colonia Parque de San Juan. Según testigos, hombres armados llegaron en dos vehículos, uno gris y uno negro, bajaron de este y se metieron hasta el departamento ubicado en la Torre 22. Estando adentro, le dispararon en varias ocasiones a su objetivo. Vecinos reportaron lo sucedido, pero ya cuando llegó la ambulancia, César David de 22 años, como fue identificado, ya había muerto. Los habitantes mencionaron que el joven vivía con su hermano y eran conocidos como los barbones y frecuentemente hacían fiestas, pero no sabían el porqué de su ejecución. El área quedó acordonada para que personal capacitado se encargará del caso, así como el traslado del cuerpo.